Temprano en la mañana, un hombre borracho vuelve a casa y lucha con la cerradura de la puerta durante unos minutos. Finalmente, su furiosa esposa abre la puerta y pregunta de inmediato, ¿Dónde has estado? Cariño, te dije que iba a jugar al ajedrez. Entonces, ¿por qué estás borracho? ¿Por qué hueles a alcohol? ¿A qué más debería oler? ¿Ajedrez?